Luego de que el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se presentara este martes en Celaya para inaugurar formalmente obras como la de la avenida Salvador Ortega y la carretera alterna a Villagrán, en plena veda electoral, el candidato a la presidencia municipal de Celaya por el PRD, Juan Jesús Martínez García, señaló que esto es una vieja práctica del gobierno actual y aunque es lamentable, son situaciones y acciones que las autoridades correspondientes deberán tomar en cuenta. Es una práctica añeja del sistema de gobierno guanajuatense y desafortunadamente no es privativo de un partido político en el país, es decir, o de un gobernador en el país. Es muy lamentable porque hubo incluso cartas dirigidas desde la Coordinación Estatal de Comunicación Social, donde se invitaba a los delegados a que si había algún medio de comunicación que pudiera preguntar al respecto de algo, dijeran que habían invitado al gobernador para verificar, para dar seguimiento. Añadió que es lamentable que aún piensen que la población no se da cuenta, además de tratarse de una falta de respeto. Asimismo dijo que al final la gente es quien toma la decisión y será la primera en juzgar dichas acciones. Con imágenes de Rosa Duarte para Vía Noticias, Blanca Mireles.